hay que hacer la propaganda esta en el barrio San José esta bien ah bueno obvio esta grabado el niño que ya quería llenar la bolsa llenando el malo con la bolsa mañana vamos a ver que esta aquí como quiera ¡Miradona! y cargado para piedra te lo voy a sacar para piedra lo saque el cargado ¡Miradona! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenidos ustedes en el baile! Están grabando algo ahí... Me lo vemos ahorita, no, ya sabes cuando, al primer tiempo se busca para ir a empezar Más arriba, más arriba. 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 Más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. La mayor posibilidad es el ganar. Ok, gracias. ¿Quién más? A ver, Roger, la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que debemos salir como que en unos minutos de estudio a esperar el equipo de manera defensiva o crees tú que debemos emplear una estrategia de ataque desde el primer minuto? Oye, yo pienso que sí hay que manejar los ataques porque nosotros mismos no hemos puesto a ganar. No esperamos que ellos ataquen, sino nosotros atañamos. Y poner el balón bien y que los dos delanteros hagan gol. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Listo? A ver, Wilson, a ti le corresponde resguardar la defensiva de la Nación Deportiva del Sur de Bolívar que esta vez va a salir con el uniforme internacional de Milán. ¿Tú crees que hay de los delanteros que va a emplear Taka Lua esta tarde que tú consideres es el delantero más peligroso que tiene el equipo de los veteranos? Sí, 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 va a jugar Pipo. Creo que se le puede tener mucho respeto a la cancha, es ágil, con el balón. Le ha marcado un pie. A ver, ¿cómo ves tú a Juan Carlos, el portero nuestro, a nivel competitivo? A nivel competitivo. A ver, Pulvio, tenemos una gran responsabilidad. Tú como eres un jugador joven, no solo acá en el equipo, sino a manera también de juventud, tienes una gran responsabilidad de estar en la parte media del equipo del Inter esta tarde. ¿Consideras tú que es clave el medio campo para poder sacar adelante este partido? Claro que sí, porque para poder atacarte, sentirte de un buen alquero, una buena defensa, un buen medio para alimentar a los delanteros, para que las cosas se den. Eso es, ok, Pulvio. A ver, Edwin, la pregunta va a centrar en lo siguiente. Dada la experiencia que tú tienes, vamos a enfrentar una copa, la primera copa con fraternidad acá en Tacaloa. A ti te corresponde ser la parte cerebral en el medio campo del Inter. ¿Consideras tú que nosotros sí tenemos una fortaleza a nivel del medio campo o en el futuro tenemos que hacer algún tipo de reajuste para seguir mejorando el nivel futbolístico del equipo? No, oye, en el medio campo, con los muchachos que hay, mucha gente que tenemos a tener el balón. Lo primordial es tener el balón y saberlo tocar. Y dáselo a los delanteros que ellos también ya tienen. Sí, a ver, una pregunta sería en este sentido. Nosotros tenemos entendido que el equipo de los veteranos se caracteriza por tener un medio campo bastante rápido y de muy buen manejo del balón. ¿Qué estrategia crees tú que es conveniente emplear en un equipo que presenta esas características? Si ellos son rápidos, tengo tiempo que no los veo jugar. Pero sí tienen buenos jugadores. No, no, no. Y tienen que correr. El medio campo primordialmente tiene que correr. Ok. Para hacerle contrapesos también. Ok, gracias. ¿Qué más sale el juego? A ver, Pedro, a ti te toca la responsabilidad de estar pendiente en cualquier momento a resguardar la portería de la Asociación Deportiva del Sur de Bolívar. La pregunta mía va en este sentido. ¿Tú crees que para nosotros llegar a la final, el factor portería que nosotros tenemos juega un papel determinante en que nosotros lleguemos a la final de esta copa? Muchas gracias. Que juegue todo, señor. O sea, buena defensa, ayude. A ver, ¿te sientes preparado para enfrentar el compromiso, ya sea esta tarde o el que nos corresponde en el día de mañana? Ok, Pedro, gracias. Sin más. ¿Cuál es Jesús? ¿Cuál es Jesús? ¿Cuál es Jesús? A ver, Jesús, eh... A ver, Jesús, usted es uno de los nuevos integrantes de la Asociación Deportiva del Sur de Bolívar. ¿Cómo considera usted que es un nuevo integrante? ¿Es la opinión que tiene la gente de este equipo? Lo que yo quisiera sería dar lo mejor de mí, igual que los demás compañeros, para hacer una buena presentación y dejar en alto nombre del equipo. A ver, ¿tú crees que la Asociación Deportiva tiene buena imagen, por lo menos a nivel de la ciudad de Barranquilla? Sí. Sí? Bueno, ok, gracias. Aquiles. Aquiles. No, negro. A ver, Aquiles, usted es uno de los compañeros que también se reintegra acá a la Asociación Deportiva del Sur de Bolívar. ¿Considera usted que este equipo sí puede estar para muy buenas cosas en el futuro? Bueno, yo me considero igualmente como mis compañeros. Venimos a jugar fútbol y a detraje aquí también. Y, bueno, gracias a Dios que todas las cosas lo han estado bien. Sí. O sea, ¿tú consideras que este equipo es un espacio de integración de los pueblos acá del Sur de Bolívar, Pascual, La Betania, Tacaloa, Las Brisas? ¿Tú crees que este equipo sí habilita ese espacio? O sea, habilita más que esto. Bueno, después de un gran esfuerzo que hemos hecho en común, ¿cuál es tu satisfacción, Donald? A ver, mire, yo creo que la satisfacción más grande que uno puede sentir al realizar este tipo de eventos de pronto no tiene precio calculable en términos económicos, pero sí en términos muy sentimentales. O sea, el recibimiento que nos hizo esta gente en el puerto, yo no puedo negar que me sentí bastante emocionado y notar que a veces compañeros de nosotros muestran cierta displicencia al comprometerse con esto. O sea, yo creo que aquí al hacer esfuerzo de un aporte económico para la envergadura que tiene lo que vamos a hacer hoy, realmente para mí tiene un valor incalculable. ¿Estoy dispuesto a seguir nuevamente con ese equipo? A ver, yo siempre voy a estar en la disposición de cosas que como estas conduzcan a la confraternidad de estos pueblos que a nivel del sur de Bolívar enfrentan muchas necesidades y si estamos desunidos las necesidades se van a agudizar más. Entonces yo considero que la Brisa, Tacaloa, Pascuala, Betania, Ceibal son pueblos que tienen una idiosincrasia en común y por eso creo que estamos habilitando este equipo como ese escenario de encuentro que nos permita a nosotros encontrarnos y hablar no solo del plano de necesidades sino en el plano de la confraternidad, de la unión, de que estos pueblos necesitamos definitivamente echarlos adelante. Eso es, muchas gracias. A ver, Fariel, la pregunta mía va en este sentido. Yo sé el nivel de comprometimiento que tú has tenido en todos estos intentos que hemos hecho. ¿Consideras tú en qué meta tenemos que embarcarnos ahora para poder seguir forjando estos espacios de integración que estamos habilitando hacia los pueblos del sur de Bolívar? Bueno, tú sabes que nosotros siempre nos hemos encaminado hacia unas metas en post de sacar un equipo adelante. Gracias a Dios lo estamos consiguiendo y ojalá que el esfuerzo que estamos haciendo sea fructífero más adelante. ¿Cómo has encontrado tú esa receptividad a nivel de la gente de Tacaloa, Pascuala, la presa que se ha congregado acá en el escenario de encuentro que en este caso es Tacaloa? Hombre, muy motivado. Muy emocionado porque hemos tenido un seguimiento que ya uno no esperaba. Y hasta el presente nos están atendiendo muy bien. Gracias, Fariel. ¿Dónde la noche le van a hacer por ahí? ¿Dónde la noche le van a hacer por ahí? ¿Dónde la noche le van a hacer por ahí? A ver, el compañero José Benavides es de pronto uno de los compañeros que está bastante comprometido con todas estas actividades que nosotros estamos desarrollando. La pregunta mía va a centrar en lo siguiente. ¿Qué siente José Benavides después de 18 años no poder encontrarse con muchos amigos de infancia, de escuela y volver acá a Tacaloa? ¿Cómo encontró a su gente y a su pueblo? Me siento contento de volver a mi pueblo después de 18 años y orgulloso del recibimiento que nos hicieron en el puerto. A ver, Jorge, ¿tú consideras que la Asociación Deportiva del Sur de Bolívar tiene un nivel para llevarse este campeonato? Claro que sí, hay que ponerle amor y honestidad. Después de eso no hay más nada. Sí, y esta noche tenemos un compromiso con la fanaticada acá. Yo creo que ahí nos toca el espacio a nosotros. ¿No te parece de la bailadita y la vaina? ¿Qué opinas tú de eso? Vamos a ver cómo... qué hay de pareja. ¿Qué opinas tú de eso? Nuestro camino a la ciudad ¡Hoy, tía! ¡Hoy, tía! ¡Hoy, tía! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una linda herida, no sabes lo que has caído. Un corazón que moría, ¿por qué no se falta vida? Es un corazón que moría, ¿por qué no se falta vida? Te has pegado, me pasó en cambio de suerte. No me digas, no me digas nunca, porque este amor no puede que pase. Se te viene a amar, mi linda, yo lo sigo conmigo, todo el mundo quiero vivir. Sé que no voy a encontrar a seguir como tú, sé que jamás amaré a Pokémon a ti. Tan solo una vez será, jamás me rezar. Dice aquel que un día me dio esta realidad, jamás me voy a vivir. No me digas, jamás me voy a vivir. No me digas, jamás me voy a vivir. No me digas, jamás me voy a vivir. ¡Gracias, jamás me voy a vivir! ¡The God of thelly! ¡The God of thelly! ¡The God of the survival! ¡No me agradecen! ¡No sí papers! ¡No me alegro! ¡Vamos! 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 Corazón, se me hagan los ojos y me canto sentimiento. Ay amor, no alcanzaría mi vida para amarte lo que quiero. Pero tan solo cierra los ojos y déjame dar tu beso para meterme en tu alma. Sentir que ya no estoy solo, te siento en cuanto te quiero. Y sabes si tú me amas, quiero saber que ya soy mío. A regalarme una esperanza, a realizar un sueño límite, tu llamación por tu mi alma. Quiero ver más en ti mi camino, quiero bailar en ti mi vida. Quiero besar tus dulces labios, para despejar tu lisa límite. Dime que me quieres, dime que me amas, que en ti me sueñas, que en ti me estalla. Dime que me quieres, dime que me amas, que en ti me sueñas, que en ti me estalla. Corazón, Dios, no sientas miedo, y vengase a mi punto. ¡Va uno, va uno! Ahí va, ya, ya, ya. Dime que me quieres, dime que me amas, que en ti me dueñas, que en ti me sueñas. Dime que me amas, que en ti me sueñas, que en ti me sueñas. ¡Ve uno, va 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 uno. ¡Ya siempre pienso, y vengase a mi mundo, que sé que quiero amarme! ¡Gracias! 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 Por tus besos que me quisan y arrebatan, por tu forma de mirar y esa manera de ser que me fascina. Por esa sutil manera de tratarme, porque siempre estás conmigo, no importa lo que diga, eres incondicional. Ay, me estoy enamorando de ti, 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 me siento contigo, una de nuestras amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!